Buenas tardes, gracias Teresa por invitarnos y gracias a los asistentes. La idea es la siguiente, nosotros somos una empresa especializada en sistemas de ventilación y desde hace tiempo, desde la entrada en vigor del código técnico, desde aquí del instituto, tanto Teresa como el equipo de calidad han ido siguiendo con mucha atención lo que es la aplicación de los sistemas en la edificación en general. La idea nuestra es, como comentamos con Teresa y José Antonio, dar una imagen general de lo que es la aplicación de este tipo de nuevos sistemas en la edificación. Vamos a empezar primero, ya lo conocemos todo, pero la calidad de ambiente interior se define ya no solo por la calidad del aire, sino también por aspectos muy importantes, que es como el confort térmico, el confort visual y el confort acústico. Por lo tanto, todas aquellas soluciones que apliquemos a las viviendas, edificación tanto residencial como terciario, pasa que hoy nos centramos en residencial, para garantizar una calidad de interior, también hemos de considerar otros aspectos que son importantes como la acústica. Desde el punto de vista normativo, nosotros damos solución al HS3, que es calidad del interior, pero es verdad que cualquier aplicación de uno de los documentos tiene que tener transversabilidad en los otros documentos del propio código técnico. En el mercado había mucha crítica cuando entró en vigor el código técnico, porque decían, bueno, pues si aplicamos el HS3 salubridad, estamos perdiendo energía, no cumplimos el H2 o roenergía, pero si cumplimos la salubridad, luego molestamos con la acústica. Bueno, pues la cuestión es decir, sí se puede cumplir con el HS3 y además cumpliendo con los otros documentos, que es el de protección contra incendios, el de protección acústica, el de BHD o roenergía, etcétera, etcétera. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues con sistemas adecuados, con sistemas estudiados, pensando en soluciones equilibradas, eficientes con el aire energético, con el único objetivo, que es conseguir una calidad del interior, es decir, una salubridad para los usuarios, un confort acústico y un confort térmico. Por lo tanto, nosotros, en general, siempre trabajamos soluciones del aire interior, pero desde el punto de vista de garantizar también confort acústico y confort térmico. Dentro del HS3, pues cuando hablamos de viviendas, dice, bueno, pues necesitamos soluciones que pueden ser ventilación híbrida o ventilación mecánica. La ventilación, tanto mecánica como híbrida, este documento indica que hay que hacer una extracción de locales húmedos y aportación desde locales secos. ¿Por qué? Por cuestiones de salubridad, para las personas que ocupan las viviendas, por todos los contaminantes que generamos y la evacuación de los contaminantes de las propias viviendas. Y, por otro lado, para preservar el edificio, evacuar las humedades, evitar condensaciones, etc. Todo esto se puede solucionar con diferentes estrategias. Nosotros presentamos un cuadro resumen, que son estrategias de ventilación. Estas estrategias ahora las veremos aplicadas en proyectos reales. Las soluciones que aplicamos de ventilación para mejorar la calidad del interior desde el punto de vista de eficiencia energética, y siempre lo mismo con salud, con confort térmico y confort acústico, en la parte residencial como en la parte terciaria son el mismo tipo de soluciones, pero adaptada a los niveles de caudal que son requeridos. En residencial es el HS3 y en terciario es el RITO 2007. En HS3, la primera solución es, adaptemos a soluciones de caudal variable. Vamos a ventilar solo cuando es necesario en función de la ocupación de la vivienda. Tenemos sistemas, que llamamos sistemas híbridos regulables, que requieren de un documento de una técnica para garantizar que sean adecuados los niveles de ventilación. El siguiente paso en eficiencia energética es aplicar sistemas con recuperación de calor. ¿Qué obtenemos con sistemas de recuperación de calor? Una ventilación adecuada, un confort térmico, un confort acústico, además una eficiencia energética gracias a esta recuperación y la integración de estrategias pasivas como es el bypass de freekuling nocturno. Además de esto, hemos de incorporar equipos que a la lectiva RP 2016 ya nos está exigiendo de bajo consumo, incorporamos nuevas instalaciones en el edificio, lo que hemos de hacer es que consuman menos energía y por qué no estrategias pasivas como es el intercambio al geotérmico aire-tierra. Todo conforma una serie de soluciones, de posibilidades, cuando vamos a abordar un proyecto en eficiencia residencial. Y en terciario es exactamente lo mismo, pero aplicado con los elementos necesarios para estos caudales. Bien, vamos al primer ejemplo. Este es un ejemplo de una rehabilitación integral, donde se adaptó una rehabilitación energética, este es un edificio en Coslada, un edificio de los años 70, lo que hizo fue una adaptación de toda la envolvente, vamos a hacer una intervención desde el punto de vista de eficiencia energética para disminuir el consumo y además se incorporó un sistema de ventilación para garantizar la solubilidad. En este caso, el sistema que se aplicó fue un sistema que llamamos de simple flujo, donde la extracción se hace desde locales húmedos, de estas fechas rojas que vemos aquí en el esquema, y la aportación se hace desde locales secos, entradas de aire o aberturas de admisión. Tanto las entradas de aire como la sustitución, que puede ser mi coventilación, que se consigan ambos a aberturas de admisión, pues también han dado mucho que hablar, tanto en la industria como en el mercado, como en la interacción con el instituto para determinar todo el comportamiento acústico, la creatización de los elementos. Pero bueno, a día de hoy está resuelto a través de unas fichas técnicas y unas formas de comprobación. El sistema aerorregulable es el que se aplica, consiste en regular el caudal de extracción de los elementos colocados en los locales húmedos en función de la humedad disponible en cada local. Imaginemos que alguien se ducha o alguien se está bañando, aumenta la humedad relativa, abre más la boca, sale más cantidad de aire. Cuando no hay tanto uso en la vivienda, en forma general, disminuye la humedad relativa en el interior y baja los niveles de ventilación. Este tipo de regulación tanto se hace para los locales húmedos como a su vez para las aberturas de admisión utilizadas en los locales secos. A diferencia que la utilizada en los locales secos, el porcentaje de abertura o el nivel de abertura de las aberturas de admisión de estos componentes depende de la ocupación. Nosotros al respirar generamos humedad, cuando más ocupación hay en la habitación, más abre la compuerta, a través de un sistema de nylon incorporado, lo que hace que entre más aire en la habitación. Y si no hay ocupación, disminuye la humedad relativa, que es este esquema que se ve aquí, disminuye la humedad, y por lo tanto la boca queda parcialmente cerrada. Esto se soporta por una entidad técnica, que a su vez tiene unas repercusiones en los cálculos térmicos del edificio. Bien, hemos incorporado una planta de edificio para ver, lo que pasa es que con qué es, nos poníamos de planos, no sé si se aprecia muy bien, quizás un poco, se ven los núcleos húmedos y la incorporación de las verticales de ventilación y el desarrollo de conductos para ir a buscar los locales húmedos, porque hemos de generar un barrido, es decir, admitimos aire de locales secos y los extraemos de locales húmedos, en los locales húmedos hemos de pinchar una boca de extracción y llevarla a los conductos de ventilación hacia la cubierta. Bien, pues aquí vemos la actuación, vemos cómo se incorpora unos patinillos, bueno, no existía patinillos, se forzó, los elementos para conectar hasta las bocas de extracción y vemos cómo hay que incorporar estas columnas para subir la extracción de aire hacia la cubierta. Y en zonas donde no tenemos espacio disponible hay soluciones como conductos rectangulares. ¿Qué obtenemos al final? Pues el edificio, las zonas húmedas con sus bocas de extracción y los locales secos con sus aberturas de admisión. Bien, y arriba, en el remate del edificio, tenemos un grupo de ventilación, es un equipo que lo que genera es una extracción de todo el edificio hacia el exterior. Consideraciones, pues bueno, pues ya lo han comentado el compañero anterior, a nivel de repercusiones o tenerlo en cuenta tanto en el proyecto como en la ejecución, consideraciones acústicas. Todos los equipos de ventilación requieren de un atenuador acústico, un atenuador acústico, en este caso, pues este silenciador que trabajan en las diferentes frecuencias de onda. Por lo tanto, es importante medir en función de la curva característica o la curva de potencia del equipo, cuál es el silenciador adecuado. ¿Por qué? Porque el ruido emitido por el equipo al funcionar puede pasar a través del conducto al interior de las viviendas. Y luego, también es desacoplar elásticamente el equipo para evitar cualquier tipo de vibración. En este caso, se hace a través de manguitos flexibles hacia la red, porque al final, esta red es una red totalmente rígida que queda hacia el interior del edificio, por lo tanto, hay que desdoblarlo con una unión flexible, con un manguito flexible, y las soportaciones elásticas donde estén de la propia caja. Por lo tanto, hay pequeños detalles a tener en cuenta en la instalación. Bien, esto es un ejemplo de un sistema sencillo con un equipo centralizado en la cubierta para el edificio. Dentro de este entorno, tenemos otro tipo de soluciones. Es decir, si queremos conseguir un confort térmico y un confort acústico óptimo, podemos obviar utilizar aireadores o aberturas de admisión o la famosa microventilación para aplicaciones, soluciones de ventilación en residencial. Es decir, quiero resolver la ventilación en este proyecto, tanto sea de obra nueva como rehabilitación, pero yo no quiero utilizar aireadores, no quiero utilizar microventilación, que obtener el máximo confort para mis usuarios o para mis clientes. Pues vamos a soluciones que nosotros llamamos de doble flujo donde se pone en valor que es recuperación de calor, pero lo que estamos viendo a nivel de mercado, lo más relevante no es que sea recuperación de calor, sino lo más relevante es las prestaciones de confort térmico y acústico que obtenemos a través de estos sistemas. Bien, esto es una actuación en un edificio en la avenida Barcelona, cerca de Atocha, y aquí la dirección facultativa de la prioridad decidieron hacer una intervención en este pequeño apartamento. O sea, no fue una rehabilitación integral del envolvente del edificio, como el ejemplo anterior, sino simplemente una rehabilitación del apartamento en particular. Bien, ¿cuál es el objetivo? El primer objetivo es reducir de una forma drástica el consumo energético, es una rehabilitación energética, pero claro, ¿qué conseguimos? Que el paradigma es que cuando hacemos edificios más eficientes, tanto desde la rehabilitación como en proyecto, cuando más eficientes son, también son más confortables, no tiene que estar reñido, o sea, si se ejecuta, se proyecta, se ejecuta bien, son más eficientes, pero nos damos cuenta que son edificios más confortables. Pues, debido a la actuación, a la intervención de mejora térmica, tenemos una importante reducción en el nivel acústico, por lo tanto, una avenida, nos contaba el usuario que tenían, no sé si eran 10 o 12 líneas de autobús, o sea, 10 líneas de autobús cada día, continuamente, bueno, pues con este sistema han mejorado mucho las condiciones. Y aumento de la calidad de aire interior, gracias a la aplicación que ha explicado el sistema. Consiguiendo, por lo tanto, confort térmico y acústico, vamos a un máximo confort. ¿Cuál es el sistema aplicado? Sistema de doble flujo. ¿Por qué se llama doble flujo? La extracción se hace de locales húmeros, baños, aseos y cocina, y la impulsión de aire nuevo, ya la abertura de admisión, ya no es ni un microventilación, ni un aireador, ni una abertura, ni un agujero, sino es un pequeño circuito que le llamamos de insuflación o de impulsión de aire nuevo, generando el mismo efecto que solicita el código técnico, que es un efecto de barrido, un efecto de renovación de aire en la vivienda. Bien, el principio térmico es la recuperación de calor, sencillo, lo conocemos hace tiempo, todo el aire que extraemos hacia afuera, extraemos la suciedad, los olores y la humedad, pero la carga térmica la entregamos al aire que viene del exterior, más limpio, más sano, con menos concentración de contaminantes, y entra atemperado, solo por el contacto, sin llegarse a mezclar. No se habla, no es un mezclador, sino que estoy cogiendo aire del interior de la vivienda, lo estoy sacando, y estoy introduciendo un aire limpio al interior, pero lo cruzo en un elemento que se llama intercambiador, de tal manera que solo por contacto, sin mezclarse, la energía pasa de un aire a otro, por lo tanto, es una renovación continua, pero la energía se va quedando en una parte importante en el interior de la vivienda. Eso es el punto de vista del calor y el punto de vista del refrescamiento, podemos integrar estrategias pasivas como es el refrescamiento nocturno. Cuando en verano el aire está más fresco en el exterior, en vez de cruzarlo, que cogería calor, lo que haremos es que el aire con temperatura salga hacia el exterior, y el aire fresco entre directamente hacia las habitaciones, generando un refrescamiento nocturno en lo que sea capaz el nivel de caudal que tengamos. Otra de las ventajas, que por lo tanto, tenemos un confort para el usuario, es el filtrado, con que tenemos un circuito que impulsa aire hacia las habitaciones, tenemos unos filtros que pueden ser G4, F7, depende de la caracterización, donde tenemos un filtro antipolen, esposas, partículas, por lo tanto, mejoramos la calidad del interior sin la necesidad de la abertura de las ventanas. El esquema técnico de resolución sería este tipo de esquema, en algún sitio hay que ubicar el recuperador, que es el equipo que consta de un núcleo donde se intercambia el aire, y principalmente de dos ventiladores, uno que extrae y otro que impulsa. En este caso, en la rehabilitación, podemos ver en el plano, está ubicado en el salón, o sea, el equipo está ubicado en el salón, es un apartamento pequeñito, y veremos ahora cómo lo resolvieron. Y de aquí al salón, volvemos lo mismo, un silenciador, siempre un silenciador para hacer la rotura al puente acústico, hay doble puente acústico, uno para la rotura de la parte del recuperador, el ruido generado por su propio ventilador, porque si no hubiese esto, el ruido podría llegar a las bocas que están impulsando a las habitaciones, porque el ruido se transmitiría por el conducto de impulsión. Por lo tanto, colocamos el silenciador calculado para esta aplicación, que nos hace una barrera sobre el recuperador y también del ruido exterior de la vivienda. Y por otro lado, del circuito de extracción, lo mismo, conectamos toda la extracción a una caja de distribución y a su vez a un silenciador, porque aunque el aire vacía una dirección, el sonido puede venir por otro. Por lo tanto, impulsión en locales secos, lo que nos pide el coeténico, y extracción en locales húmedos. Pero con la consideración que se trata de un sistema en este caso que se llama en estrella. Se llama un sistema en estrella porque desde una caja de distribución lanzamos un circuito independiente con su propio conducto a cada una de las salas. Lo vemos, ¿no? Cada sala tiene su pequeño conducto, por lo tanto, viene hasta su caja de distribución. Esta es otra característica que nos ayuda a evitar un problema muy habitual en las instalaciones de ventilación, que es el concepto de la interfonía acústica. La interfonía acústica es otro problema que nos encontramos habitualmente que es que alguien está hablando de una habitación y se oye en la otra y están las puertas cerradas porque a través de las bocas o las rejillas puede llegar a pasar el ruido. Bueno, pues esto se puede solucionar de muchas maneras. Hay muchas técnicas y estrategas para solucionarlo. Una de las primeras, la más sencilla y la más rápida, es, bueno, pues utilizo un sistema en estrella. Fíjense que en esta boca de aquí, de esta habitación y el salón, para que pasase el ruido de un a otro, el ruido de aquí tendría que venir hasta la caja de distribución o sea, es bastante complejo que lo haga, para decir que es casi imposible. Por lo tanto, para evitar la interfonía, con el sistema en estrella queda bastante resuelto. Vamos a ver un poco las fotografías de cómo quedó. Bueno, pues escogen el apartamento, la vivienda, la abren, la estuvieron rehabilitando, hicieron todos los refuerzos desde el punto de vista pensando en la térmica, pero directamente afectó también a la acústica porque trabajaban sobre el envolvente y sobre las ventanas, consiguiendo un espacio aislado del exterior, tanto acústica como térmicamente, recordemos que estamos en una avenida Barcelona. Esto es un ejemplo de los conductos de distribución estrella y aquí un ejemplo de aplicación, cajas de distribución y los distintos conductos individuales que van a cada una de las habitaciones. Y una vez terminado, al tratarse una rehabilitación y a tener dificultad de falso techo y no quererlo bajar demasiado, pues fueron haciendo unos espacios alrededor para poder ir instalando las conducciones y las bocas, en este caso, cocina-extracción, en este caso, era baño-extracción y en habitaciones pues tuve que hacer estas geometrías para hacer la impulsión de aire nuevo. Se ve un poquito, ¿no?, como se resolvió. Y luego, la casuística de los equipos, cómo los equipos se pueden llegar a colocar a través, también utilizó unos elementos de atenuación acústica en un pequeño armario empotrado, pero fíjense seques en el propio salón de la vivienda, es decir, no un equipo ni de falso techo, sino directamente en un hueco conectado con la fachada y luego se repartía por el techo hacia la resta de las estancias, teníamos el equipo. Por lo tanto, sí se pueden utilizar equipos en el interior de la vivienda que cumplan el HS3, calidad de interior, que cumplan el HR, que cumplan la ley de acústica, que cumplan la ley de protección de ruido, siempre y cuando estén dimensionados e instalados correctamente. Vamos a otro ejemplo, hemos visto un ejemplo de una distribución en estrella, para cómo podemos garantizar la renovación de aire con confort térmico y acústico, ya veremos otro en un marco también de rehabilitación, un edificio existente de 30 viviendas, en este caso fue en Vitoria, que recientemente también le han dado un premio o participan en el Green Building Awards, que bueno, pues tenemos la suerte que el arquitecto ha trabajado muy bien en el proyecto, y es otro tipo de sistema. En este caso, el sistema, fíjense, que es el recuperador de calor, el recuperador no va colocado en muro, sino va colocado en falso techo, no va colocado en un hueco, y el sistema distribución, fíjense que es el que se conoce como árbol o espina, no es el sistema en estrella. Bien, ¿podemos tener problemas con este sistema? Podemos tenerlo si no se diseña correctamente y si no se instala correctamente. Si se diseña correctamente y se instala correctamente, funciona perfectamente. De hecho, es el ejemplo que les vamos a mostrar. Bien, pues aquí, ¿qué es lo que hicieron? Pues colocamos el equipo en una zona, en este caso en un baño, fíjense que hay la distribución en el mismo esquema, cojo el aire exterior, que es el que impulso a las habitaciones a través de las zonas de falso techo y el aire viciado de baños, aseos y cocina lo extraigo a través de un conducto hacia la cubierta. Estamos en el mismo caso, hay que hacer la rotura del puente acústico, no silenciadores, eso es básico, no hay equipos que no emitan ruido, es imposible, todos al tener la fricción del recuperador y los ventiladores, por un aspecto acústico muy favorable que tengan, puede haber emisión a través de los conductos, por lo tanto, siempre necesitamos unos silenciadores y se puede llegar a calcular en función del aspecto acústico del equipo. Y luego, importante, lo que es la distribución y los elementos necesarios para evitar el puente acústico entre la interfonía, entre las diferentes habitaciones. Esto lo conseguimos con unas bocas de impulsión especiales, tratadas acústicamente para evitar que el ruido pase de un lado a otro o colocando silenciadores en la red. Si colocamos un silenciador en la red, hacen de tapón de ruido entre una habitación y en la otra. Y en otros casos, a través del propio diseño, a través del cálculo de los codos y el recorrido de los conductos, al final de la presentación vemos un ejemplo, podemos llegar a mitigar este posible ruido que fuera de una habitación a otra. El ejemplo de aplicación lo vemos, aquí vemos el equipo colocado en esta zona y vemos la unión flexible que hace de silenciador, dentro está un elemento especial recubierto para evitar que el funcionamiento del recuperador transmita el ruido hacia el interior de la vivienda. Con que era rehabilitación, las fotos no son muy agraciadas, pero es una rehabilitación. En las zonas estuvieron abriendo techos, colocando el equipo de conductos y después de colocar los conductos ya teníamos todo lo que son las bocas de impulsión de extracción. Por lo tanto, es un ejemplo de estrella y un ejemplo de distribución en árbol, en el caso en rehabilitación, pero pueden ser aplicables en obra nueva. Resumiendo, tipo de sonidos en sistemas de ventilación. Hay varias características a tener en cuenta que tanto el proyectista como la empresa que colabora con el proyectista como la empresa que ejecuta, que es la instaladora, han de tener en cuenta. Alguno de ellos es los equipos pueden emitir sonido donde estén colocados, por lo tanto, es importante tener ficha técnica de los elementos. Poden hacer una radiación que es lo que se conoce como la potencia acústica de los equipos, el LV, que es la característica que hemos comparado. No podemos comparar presión para comparar equipos, ficha técnica y nos han de dar el LV, el LV es la potencia de los elementos. Luego, el ruido de los ventiladores al funcionar hacia los conductos, este lo mitigamos con los silenciadores, como hemos dicho, radiación desde los silenciadores, sonido desde el cuarto de instalaciones, depende del tipo. Hemos visto que hemos hecho un equipo y lo hemos instalado en el salón, depende de las características del cuarto de instalaciones. Otro importante que ha explicado el ponente anterior, el ruido a través del caudal de los conductos. Si cumplimos código técnico la parte HS3, ya está muy bien trabajado, muy bien medido y nos da unas pautas de diseño dimensionado con unas velocidades de conducto, donde se trabaja sobre los 4 metros segundo interior y los 5 en cubierta. Nosotros, hace años, desde la entrada de micro colectivo técnico, atajamos esos niveles, fijaos por colectivo técnico, y hemos tenido cero problemas. Por lo tanto, dimensionar correctamente los conductos a través de los parámetros marcados por HS3 o las velocidades que vienen indirectas que son 4 metros por segundo. Cuando se toca esto y se reducen secciones porque no pasan por patinillo, porque no se han contemplado, porque se retocan cosas en obra, es cuando pueden aparecer los problemas. Hemos comentado el tema de interfonía. Este es un ejemplo muy sencillo, es muy de niños, pero bueno, muy claro, cómo se puede hacer una distribución en espina para no tener interfonía y cómo se puede hacer también espina, pero generando interfonía. ¿Ven la gran diferencia? En este caso, el mismo conducto es el que llega a cada una de las habitaciones. En cambio, aquí es desde el pasillo abordamos cada habitación independiente. Son conceptos básicos en la hora del diseño dimensionado. Por lo tanto, como mejora, una idea de resumen de mejoras acústicas en los sistemas de ventilación. Evitar que caudal de diseño sea el que el equipo está a máxima potencia, siempre los equipos a máxima potencia generan mucho ruido. Utilizar silenciadores de entre uno y un metro y medio, es importante en las consideraciones. Atención a la reacción de los conductos, de qué materiales están fabricados y dónde se instalan, los propios conductos irradian un ruido. Disminuir la velocidad de los conductos, hemos hablado de 4 metros segundos en código técnico, existen en 3, todavía mejoramos más las condiciones y si bajásemos hasta 2, todavía más. Con 4 funcionamos bastante bien. Y limitar las pérdidas de carga de la red, no todo es admisible. Sistemas de ventilación no, empiezo a cargar, cargar redes, codos, elementos y no todo se vence con equipos potentes, no tiene sentido. Un mal diseño genera muchas pérdidas de carga, mucho consumo y a vez ruido de cualquier equipo. Por lo tanto, el diseño del sistema o de la red es una de las partes más importantes en este tipo de sistemas de ventilación. Por lo tanto, una red de ventilación que genera ruido hacia el exterior, es importante los grupos de ventilación. En algunos casos, depende de donde están instalados, hemos colocado silenciadores no a la red que entra hacia la vivienda, sino al conducto que expulsa fuera de la vivienda para no molestar a vecinos colindantes. Se puede hacer también, silenciadores en los conductos de expulsión. Y en el conducto, todo lo que genera ruido hacia el interior, a través de las bocas podemos litigarlo o también los propios silenciadores. La velocidad hay que tenerla en cuenta y una observación importante, dice que independiente de si el material está instalado en cubierta o en local técnico, lo que nos interesa es que el ruido que vamos a generar en locales de excepción, de ruido, el cálculo consiste en sumar cada generación de ruido y estar todas y con unas absorbidas sucesivas. Entonces, en venta nos viene a decir que la propia instalación también hace absorción de ruidos. Es decir, si que llegamos a afinar, ahora veremos un ejemplo, dependiendo de cómo está diseñada la instalación, también puede acabar absorbiendo ruidos hasta llegar desde el generador al emisor. Esto es un ejemplo sencillo donde se ve un equipo de ventilación y cómo a través de los diferentes elementos se puede llegar a calcular la longitud de los conductos, de los cosas, etcétera, a diferentes frecuencias cómo puede llegar a reducir la acústica. Es decir, el ruido va perdiendo fuerza en el recorrido de la red de conductos. Aquí también desde el Instituto nos ayudaron en varios proyectos y en varios estudios que se han realizado. Simplemente hablar de los atenuadores, tanto la atenuación de todos los elementos en diferentes frecuencias de onda, se puede calcular el ruido de la frecuencia en cada frecuencia y el total, obteniendo un nivel de presión global y el mismo para todas las frecuencias. De esta manera, obtenemos finalmente una LP, que es la presión acústica percibida para diferentes frecuencias de onda, se hace la potenciación en DBA y con esto se hace la suma logarítmica obteniendo un valor de la instalación. Al final del emisor, a restar lo que es la reducción que obtenemos de cada uno de los elementos, nos quedan unos dBs que nosotros hemos de mitigar y en este caso nos permite calcular cuál sería el silenciador acústico necesario para esta instalación, ejemplo que hemos indicado, que sería un silenciador que nos tendría que atenuar estos cantos y 6 decibelios. Bien, terminando ya con la presentación y con los ejemplos prácticos, siempre decimos lo mismo, que las personas no demandan edificios eficientes, demandan espacios confortables y saludables, entendiendo como salud la calidad de la interior, el confort térmico y el confort acústico. Bueno, muchas gracias. Aplausos